Bien invitada, tanto a la feria de facultades que estuvimos recorriendo recién, muy interesante, yo era la primera vez que venía. La verdad que muchas ofertas, muchas propuestas de acá y de la región. La verdad que en estos momentos está bueno que los chicos tengan otras opciones, incluso para quedarse también estudiando acá en Firmat. Bueno, como pasa en todos lados, ¿no? Está cada vez más difícil irte, generar un nuevo hogar, mantener una nueva casa, así que que haya ofertas, tanto online como aquí o en la región cerquita, la verdad que para nosotros es una alegría y por eso venimos, acompañamos y apoyamos esos eventos. Y ahora, bueno, acá en La Italiana, porque compartiendo este momento, nos invitó a la gente de Cultura también, así que es un momento histórico justamente, así que muy contento de estar nuevamente en Firmat, después voy a estar reunida con el Intendente y gente de Rosario que viene y otros presidentes comunales. ¿Y la agenda esa? ¿Qué temas hay con el Intendente y los presidentes comunales? A mí me invitaron, viene la gente de la Bolsa de Comercio para ofrecer distintas opciones para tomar crédito para obra pública, así que creo que van a venir varios presidentes comunales de la región, invitados por Ganel Maximino, así que bueno, ahí ya terminaría la recorrida de hoy, pero muy contenta, como siempre, de venir a Firmat, de recorrer la región. Anoche, me contaba recién, volvimos tarde a la noche de San Gregorio, así que contenta, contenta de estar caminando.